Bueno, te queda fatal, ¿no? Sí. Bueno, se puede arreglar, pero de todas formas, hay una forma de hacerlo. A ver, este es el test bull, se llama. Vale, entonces, ¿lo tienes hecho así? Ah, bueno, claro. Vale, vale. Vale, bueno, te diría de modelar la parte de la pieza con forma cilíndrica, pero como está inclinado, no le veo solución. Si consigo dominar mi teclado hoy. Vale, entonces, vamos a lo que sería el modo edición. Supongamos que va aquí. Un segundo. Vale, perdón. Hay una opción en Vertex que se llama Bevel Vértices, o sea, se puede hacer un Bevel a raíz de un solo vértice, que es el atajo Shift Control V. Voy a hacerlo desde aquí directamente. Entonces, hacemos primero el Bevel, el tamaño que queramos. En este caso, no sé si habría que arrastrarlo un poco hacia abajo y hacia lo mejor... Así no lo voy a ver, pero bueno, más o menos sería situarte en la posición que tú quieras. Luego, había una opción, perdón, voy a volverlo a empezar a hacer de nuevo, porque hay una opción Vertex Bevel. Cuando lo tienes así, abres la carpeta del Bevel, en Segmento le dices que tenga más segmentos, por ejemplo, 4, y aquí hay una opción en el SAP donde se puede hacer que sea cuadrado o a la inversa. Entonces, no recuerdo el número exacto, pero esto sería más o menos por aquí. Ves que queda completamente redondo, ¿no? No recuerdo cuál era la cantidad, pero bueno, más o menos por aquí. Entonces, una vez tienes hecho esto, lo que hay que hacer es seleccionar estas caras, con la letra C mejor, y convertirlas a triángulos. O sea, tienes la parte interna y la parte externa, vamos a Control T, triangulizar. Vale, bueno, esto lo podía haber borrado ya que estaba, pero bueno, más o menos es esto, se borra X-Pace. Y ya tienes un agujero más o menos redondo, que apenas se ve. No sé si se va a ver así, se ve bien, pero bueno, más o menos es esto, ¿no? Y este agujero, a su vez, pues ya lo puedes, es que no se va a ver aquí. No me funciona nada. Ahora, destruimos, siempre si creamos un pequeño círculo, dejésemos, para evitar que estos vértices tiren mucho. Y una vez ya tenemos hecho eso, destruimos GY. Este, en este caso, más o menos saldría por el mismo lado, y aquí sería hacer lo mismo. O sea, un agujero, modo edición, modo vértice, seleccionamos, vista trasera, vertex, shift control V, hacemos más o menos el mismo agujero. En este caso, quedaría más para abajo, por lo que veo. Quitamos las caras, X-Pace, y sería unir la parte esta de aquí. GZ, unirla con esta otra de aquí, que la he hecho más grande. No, estaba bien porque tenía que hacerle el reborde, ¿vale? Es que no sé si en el vídeo se va a ver porque pierde mucha calidad. Pero bueno, más o menos, creo que se entiende. F, Y, esto sería unir un borde con el otro. Ah, bueno, no triangulizado las caras, claro. Es, C, C, 2, 3, 4, control T, no, sí, control T, hola. Luego seleccionar el borde. destruimos un poco y hacemos un empalme dijésemos entre este que no sé qué les pasa ahora a estas opciones que no aceptan el sí ahora el que une un lado con el otro lo del bebé y aquí es muy fácil de hacer sólo tienes que hacer el control de subirlo más o menos esto desde aquí lo puedes hacer también porque ahora hemos cambiado este valor si te fijas esto se hace para que las esquinas queden más redondas o hacia adentro o hacia el interior entonces esto sería al 50% tres cortes como hemos utilizado la vez anterior eso se había cambiado a 09 y en este lado de aquí lo mismo seleccionamos el contorno y me deja ahora control b y lo mismo y creo que queda bastante bien esto le tienes que no sé si a esto va va algún modificador porque acabo de cambiar a la versión nueva y me estoy liando que hace esto ahora que estoy con la versión 4 debe estoy probando la versión 4 y me está dando más problemas con otra cosa y ahora sería un subdivisión entonces quedaría bien bastante bien queda de momento nada más que se acaba el tiempo